Hola gente, un buen día, bienvenidos a mi canal Nueva presentación del canal, nueva página Tengo esta nueva página, donde encontrarán la misma información, nos vamos a tratar Esta página, está muy buena Ustedes se ingresan con la cuenta Payel, se registran Y la página pues les da Recogemos las ganancias Le hace los pagos, esta es la prueba de mi pago Entran cada vez, una vez al día, recogen y continúan Pagada a 1 Y cada 24 horas da un bono Bienvenidos a utilizar esta cuenta A esta página Y por favor utilizar mi link de referencia Muchas gracias, hasta luego